La iniciación no es acerca de un conjunto de instrucciones. De hecho, en cualquier proceso de iniciación, las instrucciones son una especie de perturbación, son una molestia. Digo que son una molestia porque seguimos dando instrucciones, porque la mayoría de la gente, porque hoy todos han recibido una educación, todo se tiene que decir, ya sabes, o se tiene que imprimir. Hoy, si se las dices, tampoco es suficiente. Quieren una hoja impresa con las instrucciones de la iniciación. Porque todos están educados. Sus cerebros están llenos de palabras, no de vida. Demasiadas palabras. Así que todo tiene que ser verbal. Incluso decirlas no es suficiente. Tienes que imprimirlas. O tienes que grabarlas y dárselas para que se pongan auriculares y escuchan las instrucciones cada vez. La iniciación no es un conjunto de palabras. Si tenemos que usar una analogía, si sabes algo de electricidad, en los motores, ya sabes, en los motores eléctricos y demás, hay algo que se llama inducción. La potencia está ahí, el motor está ahí, todo está ahí, pero sin un interruptor de inducción, no arrancará. Todos los ingredientes están ahí, pero aún así no sucederá, porque no hay una inducción de energía. Entonces la iniciación es como una inducción. Tú tienes todos los ingredientes para ser meditativo, pero no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque esta es la manera en que la creación en sí sucedió. Si te atienes a la explicación tradicional, es de una manera. Y si te atienes a la manera científica moderna, es lo mismo dicho en un lenguaje diferente. La ciencia moderna habla sobre cómo todo era un espacio vacío. Ahora quitaron la palabra vacío y dicen que era espacio. No hay nada físico allí, pero parece haber algo más allí. ¿Qué es ese algo más? No lo sabemos. Según la ciencia. Y hoy se han hecho experimentos en los que, en un estado de vacío, si se aplica una cierta energía a su alrededor, no dentro de él, a su alrededor, de repente aparecen protones virtuales y neutrones virtuales. Eso significa que la creación comienza solo porque hay una energía que juega a su alrededor. Hay una hermosa historia en la tradición yógica. Shiva. Debes entender la palabra Shiva. Shiva significa, Shiva significa aquello que no es. Una descripción adecuada para el espacio. Aquello que es, es la creación física. Aquello que no es, es la dimensión no física de la existencia. Así que Shiva significa aquello que no es. Shiva yacía con su cuerpo esparcido por el cosmos. Pero él no es. No existe. Él no tiene una manifestación física. Entonces Shakti, una cierta dimensión de energía, vino y danzó a su alrededor. Y entonces él cobró vida. Luego él empezó a escupir galaxias por la boca. Esta es la descripción más apropiada de cómo ocurrió la creación. Sigue escupiendo galaxias, nuevas galaxias. Ocurre continuamente. Simplemente porque una cierta energía lo tocó. Todo lo necesario para la creación ya estaba allí, en él. Pero él necesitaba una inducción. Entonces la iniciación es una especie de proceso de inducción. Pero lamentablemente hoy, si le pido a las personas que solo se sienten aquí, nosotros haremos cosas por ustedes. Ellas. No pasa nada porque él no hace nada. Se supone que tienes que decir algo. Entonces, ¿qué hacer? Para los tiempos modernos decimos muchas cosas. Pasamos tiempo contigo. Hoy en día, si vas y te sientas en el templo de Dianalinga, sin instrucciones, puedes volverte meditativo. Puedo hacerte eso aquí, ¿cómo se llama esta chica? Gina. Gina, estás en el Reino Unido. Si estás dispuesta a simplemente sentarte ahí, puedo hacerte esto ahora donde quiera que estés. Pero, ahora mismo, tienes mucho, eres un estudiante. Todavía te estás educando. Tal vez eres una posibilidad. No estás totalmente educada. No estás educando. Demasiadas palabras en tu cabeza. Lo único que entiendes son palabras. Por ese motivo, se dan las instrucciones. De lo contrario, la iniciación no es acerca de una instrucción. En realidad, no hay una instrucción en ella. La iniciación es solo un proceso de inducción, es un proceso de energía. Pero, tenemos que hablar de la energía. ¿Te sabes? Tenemos que hablar mucho de energía antes de que abran la boca y, oh, apadilla. Tiempos difíciles para los gurús. Demasiada charla. Si no hablas, no vendrá nadie. Muy pocos pueden entender realmente si simplemente nos sentamos aquí y reverberamos. Ellos también se sentarán aquí y reverberarán. Es poca la cantidad de gente. Bueno, en Isha, esa cantidad está aumentando. No tengo que decir mucho. pero en el mundo más extenso tienes que tienes que hablar, hablar, hablar y hablar pasar tiempo con la gente. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! Gracias por ver el video.